¿Qué creta? ¿No? ¿Pero se ponía en las personas con el Stack Over qui? ¡Pero que por eso le llegue a la Tierra! ¡Pero es un plan de plata! ¡Es un plan de plata! ¡Viva el Kyle a la Tierra! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no lo más qué. Que? Que moza? Que love... Que es una familia. Que sí, ¿no? Que suena nada más... Que yo creo que... Que sí, perfecto. Que sí, perfecto. Que no, ahí no, qué guay. que es muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que empieza. ¿Muchas crees que hay que analizar? ¿Quién es? N Some live, ¡XOIT! ¡ předámen ya se trata! ¡XOIT! 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 ¡¡XOIT! ¡Saros! ¡XOIT! 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 No, 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 no. No, 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 no. To čo bolo? Nemusíš sa ani ísť. Minul som všetko. Je tu Víčka. Poď. Máš ho, nie? Škoda, že tu je aj Irelia, vieš? A na štoper ako, že nič. On písal, že sa sa... Škoda, takže mám všetky stacky preč. Super. Popiči. Ja by som mu zlomil nosfakt. Čo to viem, toto? Nie, to Activate to nechcem. Ja chcem iba takú, že bez aktivovania. To by som mohol si prejačiť. Paprika. No, poď paprika. Nožné ZS-ku, ani kokoc. Čo mám chuta zabiť a nie ešte ísť, čo si vôbec hračiť. Čo mám chuta. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No. No, 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 no. ¿Por qué solo te has dado? No, es un paráquio. No, no, yo quiero estar en el final de largo del juego. ¿R Посúo que 광as? Voy a volar esto de la Vida a la Vida a la Vida a la Vida. ¿Verdad? No, yo puedo hablar en línea sin oro. No puedo hablar en línea, pero no puedo hablar en línea. Ya no puedo hablar. Paso de Aram, quédate. No, 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 no. No, 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 no. Krása, 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 krása za jono. Go! Go, go, go UNTRA! Dobre, slbite nejako farmu asi, čo? Dajte simu bot. No, 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 no. ha hecho ¿Vamos a ver? Oh, vamos a ver... O sea, aprendes a ver... ¿Vamos a ver qué va en drobilla? No, no, no. I- Vypni to do piče. Casiado No, 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 no. heheheheh Rychle no me cofat como seba como blbček mmmm lo sébí en verdad No.. ¿Abi zajebal toho Twitch desde que me he hecho Y te di cuenta no me he hecho a mi blbčka No me he hecho a mi ujebal no me he hecho Lo sé, no me he hecho Quebrac No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Easy bit. No nič. Tendrán, si se ma rozsulí ten 55% horo a na cílo de vídeo, ya no lo podemos motivar.